Piensa a la ligera en ti mismo y profundamente en el mundo. No hay nada fuera de ti que pueda ayudarte a ser mejor, más fuerte, más rico, más rápido o más inteligente. Todo está dentro. Todo existe. No busques nada fuera de ti. Es difícil comprender el universo si solo estudias un planeta. Hoy es la victoria sobre ti mismo de ayer. Mañana es tu victoria sobre los hombres inferiores. Si no controlas al enemigo, el enemigo te controlará a ti. Percibe lo que no se puede ver con los ojos. Todos los hombres son iguales excepto por la creencia en sí mismos, independientemente de lo que otros puedan pensar de ellos. Un hombre no puede entender el arte que está estudiando si solo busca el resultado final sin tomarse el tiempo para profundizar en el razonamiento del estudio. Para seducir a una mujer estúpida, solo tienes que decir que nunca te has enamorado. La percepción es fuerte y la vista débil. En estrategia, es importante ver las cosas distantes como si estuvieran cerca y tener una visión distante de las cosas cercanas. Decide que hoy te vencerás a ti mismo del día anterior, mañana te vencerás a los de menor destreza y luego a los de mayor destreza. No te arrepientas de lo que has hecho. Aunque entregues tu vida, no renuncies a tu honor. Paso a paso, recorra el camino de las mil millas. Desarrolle juicio intuitivo y comprensión para todo. No te dejes guiar por el sentimiento de lujuria o amor. Elijo vivir por elección, no por casualidad. Vaya más allá del amor y el dolor, exista para el bien del hombre. Respeta a Buda y a los dioses sin contar con su ayuda. Debes entender que hay más de un camino hacia la cima de la montaña. Si conoce el camino en general, lo verá en todo. Se dice que el guerrero es el doble camino de la pluma y la espada y debe tener gusto por ambos caminos. Si no hay disciplina, ¿cómo puede haber una verdadera realización de un ideal? La verdad no es lo que quieres que sea, es lo que es y debe ceder a su poder o vivir una mentira. Cualquiera puede darse por vencido, es la cosa más fácil del mundo. Pero mantener la calma cuando todos los demás entenderían si te derrumbas, esa es la verdadera fuerza. En la batalla, si haces que tu oponente se estremezca, ya has ganado. Lo importante en la estrategia es suprimir las acciones útiles del enemigo, pero permitir sus acciones inútiles. La única razón por la que un guerrero está vivo es para luchar, y la única razón por la que un guerrero lucha es para ganar. Para convertirte en el enemigo, mírate a ti mismo como el enemigo del enemigo. No leas por leer, ni imites, sino que debes tener interés por descubrir tú mismo estas cosas, se debe reflexionar. Conoce a tu enemigo, conoce su espada. Cuando decidas atacar, mantén la calma y corre rápidamente, anticipándote al enemigo, ataca con la sensación de aplastar constantemente al enemigo, de principio a fin. Cuando tu oponente se apresure imprudentemente, debes actuar de manera contraria y mantener la calma. No debes dejarte influenciar por el oponente. En estrategia, es importante ver las cosas distantes como si estuvieran cerca y tener una visión distante de las cosas cercanas. Si el enemigo piensa en la montaña, imponle el mar, y si él piensa en el mar, imponle la montaña. Este es el camino de la estrategia. Esto es propio para que lo investigues cuidadosamente. Es imprescindible dominar los principios del arte de la guerra y aprender a permanecer como un espíritu inmutable incluso cuando estáis en el corazón de la batalla. En cualquier arte y en cualquier ciencia no debe ignorarse el ritmo. Lo que es esencial es hacer repentinamente un movimiento totalmente inesperado para el adversario, aprovecharos de la ventaja del temor causado y alcanzar la victoria en ese mismo instante y lugar. Es esencial reforzar firmemente el ataque en el momento de cualquier pérdida de posición por parte de un adversario para impedirle que se recupere. Al distinguir las ventajas de las armas de los guerreros, descubrimos que, cualquiera que sea el arma, existe un momento y una situación en la que ésta es apropiada. Gracias por ver el video.